Hola, hola chicos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video y en esta ocasión vamos a reaccionar a SkiwiToilet59. Hace unas horitas ya ha salido el episodio 59 de SkiwiToilet, pero lo sacaron primero, si no me equivoco, en versión short y luego en versión aquí, pues, de video, ¿no? Pero bueno, parece que lo pusieron muy short porque en short se puede escuchar la música y no hay problemas como con el estilo de copyright y eso. Y en el video, pues, obviamente no se puede, creo que, poner esa música porque sale, supongo que puede ser que salga algún estrés por la música, no lo sé. Pero bueno, vamos a verlo en short y luego quizás para ver un poco mejor lo vemos en video, no lo sé, ya lo veremos. Pero no se olviden de dejar su like y suscribirse para más videos como estos, chicos. Recuerden, ya vamos a llegar al millón, así que suscríbanse, apoyen el canal a full, compártanlo y únanse al Discord y síganme en mis redes sociales que está en la descripción, muchachos. Así que vamos a ver qué tal es el episodio 59, ya, 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 ya. A ver, ¿cómo empieza? Vamos a verlo de una, ok. Ajala el inodoro, ahí lo salva el cameraman. Parece que, uy, uy, ese Skibby está, los Skibby cada vez están más potentes, ¿ah? ¡Oh, lo destruyeron! ¿Qué pasó? No, pero mira quiénes vienen por ahí. Ah, y la música, la música de fondo que les digo que puede tener Coffee Ride y por eso, y por eso no, le digo que no, no lo pusieron en video normal. Pero mira cómo baja del Skibby que acaba de destrozar, amigos. El Spikerman y Titán Cameraman. ¡Eh! Y volvieron los Spikers. Volvieron los Spikers, muchachos. ¡Vamos! Vienen las bocinas también, él está bailando. ¡Nana, qué épico! No, ¿qué va a pasar? ¿Qué? Y se dan la mano porque son nuevamente equipo, porque el Spikerman ya no está infectado, muchachos. ¡Nana, na, 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 na! ¡Qué épico, qué épico lo que estamos viendo, muchachos! Muy, muy épico. Pero bueno, ya lo vimos en el short, ahora lo vemos aquí. Ahí estaba un poquito con la música, hablé un poquito por encima también, porque saben que todo el Copy está heavy aquí en YouTube. Pero bueno, vamos a ver ya parte por parte, yo creo, lo del video, así que vamos a ver si lo subimos al máximo. Ahí está, perfecto. Y vamos a dar ahora sí parte por parte el video, que la verdad es un video como mostrando de que Spikerman ya volvió, están unidos, derrotando a todos. Así que vamos a ver qué onda. Aquí tenemos el inicio, ¿no? El Cameraman sacando, bueno, jalando el inodoro aquí, ¿no? Lo de siempre. Para salvar al Cameraman que estaba aquí tirado, ¿no? Pobrecito, y le dice gracias. Gracias por salvarme. Lo que sí ahora tenemos, y tengan en cuenta siempre esto, porque probablemente funcione o pase para los siguientes episodios. Los Skiveries están cada vez más fuertes. Si se dan cuenta, cada vez sale alguno nuevo o sale alguno mejorado. Miren este de aquí. Tiene literalmente cuatro misiles. Esto que creo que es rayo láser, no sé qué es. Y estas cositas que como que agarran Skiveries, no me acuerdo cómo se llaman. Digo, como que agarran este Cameraman, no sé si. Pero miren la fuerza que tiene este. Obviamente no es lo suficientemente fuerte para que los titanes lo puedan acabar. Pero están mejorando. Están haciéndose cada vez más fuertes. Mira, los derrotan ahí. Y esta entrada de ellos dos es demasiado épica. Porque miren la cara del Skiveries. Mirenle como, ¿qué pasó? Es como una cara de miedo. Pero ahí vienen el Titán Cameraman y el Titán Speakerman. Que por cierto, hablando de titanes, falta un titán más. Aquí esto no es que... Falta el otro titán. El TV Man. Ustedes díganme en los comentarios qué es lo que creen que pase con Titán TV Man. O en qué momento creen que vuelva a salir. O qué es lo que le está pasando. Pero déjenle en los comentarios sus teorías para yo también leerlos. Pero bueno, vamos a seguir viendo. Aquí tenemos a los dos titanes en una entrada bastante épica. Ahí lo intentan destruir. El Speakerman le dispara. Le viene otro por detrás. Pero el Speakerman dice, no, no, no. Aquí todo bien. Y la manera tan graciosa del Titán Cameraman. Dice, bueno, el Speakerman se va a derrotar a otro. Yo le meto dos misiles por encima de este. Y lo alejo. Y po, explotó. Y se fue. Y viene el Speakerman derrotando al de acá arriba. Miren, derrotando al de acá arriba. Y haciendo su entrada bastante épica. Ahí vuelven los Speakers. Ahí vuelven. Miren los Speakers por aquí. Este que habían destruido creo que en el 58, no me acuerdo. O 57. Pero les digo que los reponen siempre. Miren. Más aquí arriba. Las bocinas también. Aquí tenemos más. Miren. Aquí arriba. Hay más. Espérate. ¿Quién es este de acá arriba? Este. Hay como alguien acá parado, ¿no? No es un bocina. Oh, sí. ¿Se imaginan que esta sea la Speaker Woman? Y aquí está presentando todos los Speakers. Este sea la Speaker Woman. Oh, sería épico, ¿no? Pero bueno, no la veo bien. Pero bueno. Ahí están llegando las bocinas. Todo. No, no, no. Mira aquí. Está subiéndose por el carro. Qué épico. Es como diciendo, ya podemos regresar. Ya está Speaker Man aquí. Ya está nuestro jefe aquí. Ya no nos va a hacer daño. No nos va a tratar de matar. Y esa unión de las manos. Esta imagen, chicos, está súper hermosa. Hay el que sepa dibujar. Debería dibujarlo, ¿no? Y me lo pasa ahí por Discord. No. Esto está como para fondo de pantalla y todo. No. Está muy bonito, la verdad. Este ha sido el capítulo 59, ¿ah? Ya vamos 59 capítulos, muchachos. Llevamos 59 capítulos. Creo que una vez TheFuckBoom dijo en Discord o no sé dónde. Hizo una encuesta de cuántos capítulos ustedes creen que tenga Scribi y Toilet. Y llevamos ya 59. Yo supongo y quiero creer que haya hasta capítulo 100. Porque, a ver, falta mucho que ver todavía. A mí me gustaría ver que salga una Speaker Woman. Ya que hay una Camera Woman, ya que hay una TV Woman. Me encantaría ver que hay una Speaker Woman, ¿sabes? Para cada titán, ¿sabes? Su pareja para cada titán. Que sería genial. Y hay más que ver y todo. Entonces yo creo que capítulo 100 sería épico. Porque cada capítulo dura un minuto. Entonces, aún yo siento que le faltan bastantitos capítulos para que esto acabe. Pero bueno, chicos. Eso es lo que creo yo, ¿no? No sé. Así que ya saben que si les ha gustado este video, esta video de reacción. No se olviden de dejar su like y suscribirse para más videos como estos. Espero que les haya gustado. Mis redes sociales están en la descripción. Y nos vemos hasta la próxima, muchachos. Dejen su like y suscríbanse. Vamos. Yo no sé. A los enlaces que están en la descripción. Mi Twitter. Mi Instagram. Tweet donde hago directo. El Discord para hablar con ustedes. ¿Qué están esperando, muchachos? ¿Qué, qué, qué? Bueno, nos vemos. Chicos, adiós. Chicos, adiós.